Hola, soy Daniel Hanna, director del Sense Bio Bio. Para un Chile más inclusivo, debemos hacer acciones concretas. Por ello, este 1 de octubre hemos organizado la segunda corrida inclusiva familiar, no competitiva, a contar de las 11 horas en el Parque Bicentenario. Será un momento para que la alegría del deporte se conjugue con la inclusión y las mejores oportunidades que la sociedad debe otorgar a las personas. ¡Te esperamos! Inscríbete en sensebiovio.cl Sense, Gobierno de Chile, Todos por Chile.